Así es, en efecto, desde el sector de Villaligia esta mañana de jueves arrancó la peregrinación a la que fue llamada por parte de la diócesis de San Isidro del General. Desde la parte alta vamos a mostrarles a ustedes porque esto fue el preámbulo propiamente de lo que fue esta actividad. Vean ustedes la gran cantidad de personas que se hicieron presentes esta mañana, muchísimos sacerdotes, también representantes de otros cultos, también estuvieron este jueves en Pérez de León y también representantes de los sindicatos. Veamos la siguiente información que hemos preparado sobre este tema. Y queremos dejar claro de parte mía y de los sacerdotes que estamos aquí que nuestra presencia no obedece a un apoyo decidido a ninguno de los que han estado contestando en estos días. No tenemos intención de unirnos a ningún sindicato o formar un sindicato de sacerdotes, no. Y tampoco queremos venir aquí a defender el plan o defender el gobierno, tampoco. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! Prácticamente así se resumen las dos horas de peregrinación desde Villaligia hasta acá. El Parque de San Isidro del General, estamos en la parte alta en la Catedral de San Isidro del General y vean ustedes la gran cantidad de personas que se encuentran aglomeradas en este punto, representantes de los sindicatos, de la Iglesia Católica, de los diferentes cultos evangélicos, así como agrupaciones, ONG, en fin, una serie de personas que se hicieron presentes a este llamado que está haciendo la diócesis de San Isidro del General. Este jueves, esto es lo que se vive en el parque, veamos. Y es que precisamente le mostramos a ustedes todas las imágenes de todo lo acontecido esta mañana. Conversamos con representantes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica y también de los sindicatos y los grupos organizados acá. Eso dije. Sí, bueno, ojalá que todos la tomemos así como una cosa muy importante, no porque sea convocada por nosotros, no, sino por lo que nos mueve a esto y es apoyar toda la causa de la justicia como también de la paz, sobre todo en favor de aquellos más necesitados. Entonces, si se entiende ese motivo, para eso estamos aquí y yo creo que en ese sentido todos estamos contentos. Monseñor, la convocatoria exitosa, muchísima gente llegó. Sí, pues gracias a Dios, mucha gente. También pues que el Señor nos está dando buen tiempo a pesar del sol, pero se amenazaba lluvia, ¿verdad? Y por ahora estamos muy bien en cuanto al tiempo. Sí, claro, nosotros tenemos que estar a favor del pueblo de Costa Rica. No miramos en estos momentos colores políticos ni religiosos. Estamos unidos por Costa Rica. ¿Cuántos participaron de ustedes? ¿Cuántas personas firmaron ese documento? Bastante. Todo lo que es el grupo de pastores unidos aquí de la zona de Pérez de León, todo se unió y habemos bastante, bastante grupo del pueblo evangélico apoyando esta actividad. El día de antier a las 3 de la tarde, muy claro viene, nosotros alzamos la voz por los que no tienen voz y aquí está la iglesia católica presente diciendo por esos compañeros que trabajan en empresas privadas, por la gente que está en los hogares que no tiene cómo manifestarse y no puede estar aquí, la iglesia católica está diciendo presente, al igual que 40 sectas de diferentes religiones que también nos acompañan el día de hoy. Pérez de León, como siempre, dice presente y ha sido un termómetro a nivel nacional y aquí seguimos en la lucha. Sí, hoy acudiendo el llamado a la iglesia católica acudimos como representantes de la población con discapacidad a apoyar este movimiento y bueno, defendiendo siempre a una población que es la más vulnerable en este caso con este proyecto que nos quieren recortar gastos, o sea, nosotros trabajamos con población muy vulnerable económicamente, tanto laboral como por su discapacidad, entonces estamos presentes apoyando al 100% esta actividad. Bueno, por toda la pelea que estamos haciendo, verdad, desde hace meses y resto para defender nuestros derechos como ciudadanos. ¿Qué le parece la peregrinación que convocó la iglesia hoy? Demasiada pacífica, muchísima paz, demasiada gente, muy bello para mí, siento mucho gozo y alegría. Me parece muy bueno, creo que, bueno, mucha gente me ha preguntado por qué ahora, yo digo que es cuando Dios quiere, tenía que ser hoy, es cuando Dios está hablando, entonces hoy nos está hablando el Señor para que vea que el pueblo de Dios tiene mucha fuerza. Así fue como la mañana de este jueves, Pérez Celedón se une a esta peregrinación, a este llamado diálogo que hace la diócesis de San Isidro del General, con este mar de gente que llegó a Pérez Celedón desde diferentes partes de la zona sur, desde la zona de los santos, apoyando la iniciativa de la iglesia católica, haciendo un llamado al diálogo. Como ellos lo indicaban, no están a favor ni en contra de ningún movimiento, solo afirman que están apoyando a los que menos tienen. Este es un reporte de la periodista Carmen Picado para SNS, sus noticias.